Y el sueño de viajar puede ser posible cuando te lo propones. Los lugares del mundo que siempre quisiste conocer están esperándote con sus mejores propuestas. La siempre vigente Europa, la mágica Rusia, la misteriosa China y los destinos más exóticos del mundo, como Dubai, Turquía, Australia o Fiji, entre otros. Todos lugares para que tus sueños se hagan realidad de la mano de la empresa que solo quiere hacerte pasar un inmejorable momento de tu vida. Turimirt Internacional 0810-222-7780 Los tours más populares por la Argentina y el mundo se los podés solicitar a Etiquetour. La mejor financiación y atención personalizada para que te escapes de la rutina y planifiques tus próximas vacaciones. Etiquetour, si estás en Argentina, llamados ahora gratis al 0800-345-8687 Si estás en el exterior, te asesoramos en el Más 5491-5005-7119 Etiquetour ¿Querés pasar una noche inolvidable? Casa Blanca, alma mía, la casa del tango con más glamour de Buenos Aires. Viernes, sábados y domingos, Casa Blanca Tango Show. Cena, Dream Show y orquesta en vivo en el corazón de San Telmo. Balcarce 668 Consultas y reservas 11-59-53-98-66 Cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio Cacho rubio Ahí viene el cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio Cacho rubio Chalina Blanca, zapatos ¡Hola! Me agarraron un gustito porque estaba recibiendo un mensaje del multimedia ONOC de Salta Les cuento que estuvimos en Salta Este fin de semana Por eso ahora está viniendo, está llegando Riqui Maravilla Y estuvimos en el multimedia ONOC Salta Con Pablito Martelena, Mauro, bueno Todo, Martín, con toda la gente de allá Estamos saliendo, estamos saliendo también en Salta Y por lo que veo acá en la FM 100.1 también Y el Centro Digital de Noticias S-M-C-T-V-O-A-X-México Bueno, otro viernes más, lo que llamamos de colección Vamos a agradecer a toda la cantidad de gente que nos ha llamado Y que nos ha mandado mensajes No solamente por Riqui Maravilla Sino por todo el año de todas las figuras que hemos mandado Internacionales y nacionales Pero yo siempre digo Las figuras vienen porque quieren comunicarse con ustedes O sea, tenemos la gente de Estados Unidos La gente de House Radio de Nueva York Tenemos la RSL TV Internacional Que tiene 10 países más Y en la cual tengo el honor de que me nombraron embajador Internacional Internacional de la cadena Que es importantísima Es de Springfield, Massachusetts Desde Springfield, Massachusetts Desde Springfield, Massachusetts Qué lindo Un lugar que yo quiero muchísimo, Massachusetts He estado en Boston He recibido un premio importante allá Que se llama El Continente de Plata Me acuerdo hace unos años ya Por mejor corresponsal extranjero Que estaba Vivía todavía Lucho Gatica Bueno, estaba Claudio de Colombia Bueno, toda una infinidad de figuras O sea que tengo Les mando un abrazo Muy grande a la gente de Boston De Springfield, de Massachusetts De todos los lugares Y les cuento que también queremos agradecer Porque nos olvidamos a veces De agradecer por la velocidad que tenemos En las cosas, en las redes y en todo eso Pero sí a la gente del Cune de la Bandera En Mar de Plata No, y en Rosario Ah, el Cune de la Bandera de Rosario, perdón Que nos dio, que premió las tres generaciones Y bueno, tuve que estar de abanderado Como hacía rato no estaba en el colegio Con la bandera Pero muy orgulloso de eso A la gente del Faro de Oro De Mar de Plata Que en el complejo De los cines de Roxy Cine Teatro Roxy Que es inmenso Los comunicadores se reunieron Y bueno, me entregaron a mí El Faro de Oro de Platino Que es importante La semana pasada Antes de irnos a Salta Este, me entregaron también La Estrella Mundial Que también, viste Fue un premio especial Que me hicieron O sea, uno Yo creo que mi viejo Mi papi Era músico Un bohemio De la Sinfónica y del Colón Y él me decía una cosa Él El hombre agradecido Es bien nacido Me quedó Y realmente creo que Creo que es así Como también los consejos que me dio Que dice que la humildad Te va a abrir las puertas Que no te la abre Ni el poder Ni el dinero Y lo he comprobado Que es así Y es una manera después de vivir Yo creo que si todos Nos daríamos un baño Un bañito de humildad La Argentina sería otra No me quedo Me dudo por las características Que tenemos los argentinos Digo esto porque Nos están escuchando y viendo De muchas partes del mundo Y tienen un concepto Del argentino de agrandado De soberbio De vanidoso Y vos sabés que me hicieron ver Que por ahí hay que viajar Te hacen ver eso De que es cierto De que es como que Se llevan al mundo por delante Es una manera de hacer Nosotros nos damos cuenta Estando acá Porque es como normal Por ahí si no parás Te pasan por arriba Por adelante Pero por eso digo Nos hace bien Un bañito de humildad Así nos Así nos queremos Un poquito más Estamos esperando A Ricky Que seguramente Como viene con Taki Natali Siempre las mujeres Tardan un poquito más En arreglarse Y hablando de mujeres Bueno yo quiero agradecer Infinitamente A Pablo Marte Arena Y a la fundación También Padre Marte Arena Porque este fin de semana Me entregaron El premio mujer Así que un premio Muy importante Que se les da A solamente A pocas A pocas personas Que bueno Que hacen un aporte A la sociedad Así que Les quiero mandar Un beso muy grande Es un honor muy grande Porque además Esa estatuilla Es una estatuilla Muy especial Más especial Que todas Así que Nada Quiero agradecerlo Infinitamente Y para mí Es un súper 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 honor Bueno Lindo Lindo Pero también Tendríamos que agradecer A Patricia Valderrama De allá Del boliche Valderrama Del famoso Boliche Valderrama Que yo tenía Le contaba a Neu Y que fuimos Porque la canción Dice Este A orillitas del canal Donde nace la mañana De Valderrama Y me decía ¿Qué canal? Me decía Neu Y le digo Mira Esto que ahora Es este No una avenida Pero es un paseo Esto abajo Estaba el canal O sea Era el canal de ahí Y la pasamos muy bien Casualmente Con Ricky Maravilla Con Pablo Martiarena Disfrutamos Bailamos Cantamos Nos comimos Muchas empanadas Tomamos mucho vino Porque no manejábamos Y al otro día Si también Hay que agradecerle mucho A la panadería Del Chuña La panadería Es un personaje El Chuña Muy Pero decimos La panadería No es una panadería Para que la gente sepa Es una peña Si no es una peña La peña es más grande Creo que tiene una capacidad Para mil personas La peña es más grande Sin duda De Salta Pero hay mucho Había también De varios En Salta Se dice panadería No sé por qué No sé Lo de Valderrama Decían el boliche El boliche De Valderrama Así por lo menos Están las redes Y a mí me extrañó Lo de la panadería La verdad Que no lo conocía No tenían también No me acuerdo Quién decía Los nocheros Creo que era El otro conjunto Que es muy popular También Que decía La panadería Los cuatro de Salta Dice Los cuatro de Salta Ah, no, no, no Está viendo Está haciendo señas Cosa que normalmente En televisión Ni en radio se hace No, no era quienes cantaban No, no Ni tampoco Ni tampoco Se distrae Un poco la atención De la gente Con otras cosas En la radio Cuando estamos en el aire Por lo menos Así que Hay que agradecer A toda esa gente Que estuvo Viste Muy generosa Con nosotros Y nos hizo pasar Unos días Espectaculares En Salta Así que Lo mismo que Pablito Marte Arena Con los de la radio Toda la gente De la radio Es lindo así Porque uno se siente Un poco local En los lugares que va Es impresionante Porque uno A veces Si va solo Por más que tenga Si lugares Para conocer Y todo eso No es lo mismo Sentirse local Sentirse con gente Amiga Gente querida Que te enseña Todos los lugares Hicimos Una excursión A Cafayate Hermosísimo Donde está El camino Donde está La garganta del diablo El sapo Hay un montón De cosas Que es especial Para sacarse fotos Digo yo Es muy lindo Después por supuesto Llegás A Cafayate Y están Las famosas bodegas Pero Viste Yo creo que Lo que importa De eso Es el paisaje Y ahí también A mí Me sirve Para hablar A veces Con mi nieto Y contarle Algunas cosas Y el porqué De las canciones Así como decía Orillita del canal Y ahí había Ya no hay más Un canal Ahí en Valderrama Pero también La canción Que dice Busco al fondo De la calle Un cerro Pero encuentro cielo Y nada más Es el Que vino De Buenos Aires Vino a Buenos Aires O vino a la planicie Como ustedes quieren llamarle Este Y vos te das cuenta Cuando estás en Salta En cualquier lugar Que estés en Salta Mires Para donde mires Vas a encontrar Los cerros ¿No? O sea Los primeros Están los cerros O están los precordilleros Así que Uno sirve Eso sirve Para que No sé Para que podamos disfrutar Paisajes De nuestra querida Patria ¿No? O sea Así como Hemos ido Últimamente A las cataratas Y descubrir Esa maravilla Por más que uno Lo conozca Nunca Termina De De asombrarse ¿No? Además La hemos encontrado Con el mayor Caudal De agua Hacía muchísimo tiempo Y todo eso ¿A quién se lo agradecemos? A Etiquetur A Etiquetur A Etiquetur A Daniel y a Gustavo Que son La gente de Etiquetur Nuestros auspiciantes Son auspiciantes Realmente Así que Hemos estado así Corriendo De un lado Para otro Pero Disfrutando Un poco Lo que es Este Nuestra querida Argentina Y hablando Y hablando de Argentina No nos olvidemos El domingo Que vamos a ganar Sea como sea Tenemos que ganar Como dicen Los jugadores Creo que Se ha juntado Yo digo El argentino Es muy especial Yo me acuerdo Cuando empezó Escalón Y con esto Decía que no tenía Imagen para eso Porque Había sido Ayudante De campo Del director técnico Ay no me acuerdo El pelado Chiquito Este Yo ni idea Tengo Y bueno Que no podía ser Y sin embargo Hice un plan de trabajo Todo el mundo Estaba en contra Y ahora Todo el mundo Está a favor Y creo que Ha hecho Realmente Un trabajo Excepcional Con todos No se casó Con nadie Este El que está bien Juega Y bueno Llegamos a la final Quiero decirle Aquellos que critican Que hay A ver Para hacer un campeonato mundial Juegan Todos los continentes Todos los Este Se divide En zonas Y van Entran los dos O tres primeros Nada más De cada zona Y después bueno Llegar a todo eso Hasta llegar Al mundial Que son Solamente 32 países Que son los mejores Del mundo O sea De esos 32 países Queda uno solo Quedan dos Para la final Entre esos dos Esta Argentina Nosotros creemos Que gane Argentina Pero solamente El hecho de estar Entre los dos Más importantes Del mundo De todos los continentes Creo que es importante Y es un esfuerzo Muy grande Que han hecho Los chicos Al margen Del trabajo Viste Y el talento De algunos Esperemos que Messi Este Entronado Y que sea El mejor jugador Del mundo O el mejor jugador Del mundial También creo Que en ese partido Van a estar los dos Que va a estar Mbappé También Que es el francés Que es el favorito Que está Y bueno Vamos a ver Quién de los dos Si Francia O si Argentina Son Quién va a ser Campeón mundial Tiene que ser uno solo Pero nosotros Esperemos que Hacemos nosotros Pero nosotros Tenemos Ganamos muchos Campeonatos De América Y mundial Igual se los merece Messi Que se yo Y pero no es cuestión De merecimiento Estos cuestiones Ah ya sé Pero uno con el corazoncito No quiere Y ese Así que bueno Vamos a estar ahí El domingo Tratando de que Y de valorar Porque En la Argentina A veces El subcampeón Es el primer perdedor O sea Nadie se acuerda Del segundo Si vos preguntás A los deportistas A los Periodistas de deporte Que también Se dedican Puro y exclusivamente A esto Y vos le preguntás Quién salió Subcampeón Del año Se acuerdan Se acuerdan del campeón Todos se acuerdan Del campeón Y este Por ahí haces Toda una campaña Ganás 30 partidas Pega en el palo Y sale afuera Y perdiste Y ya Perdiste El campeón Es el campeón Es el que gana Lo que hay que gana Dice siempre Es el mejor Podemos poner Mica Un poquito De la música Pero si ponemos La música Se nos puede cortar Si querés Podemos poner A 30 segundos 30 segundos Para ir poniendo Así En clima En clima Y explotó la bomba Los éxitos De Ricky Alejandra Rubio Está en conexión abierta Cacho Rubio Está en conexión abierta Rubio por Rubio A través de radio Conexión abierta Camarón Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Así está mi corazón Así está mi corazón Tu amor se lo lleva siempre Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón que se duerme Camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Camarón Estamos escuchando Ricky No sé qué le pasa con el tránsito Me está diciendo Que está a 5 o 10 minutos Es increíble Si nosotros por supuesto tenemos por respeto a todos ustedes y a todas las cadenas que nosotros estamos saliendo tenemos que tener en radio completo lo que pasa es que a veces se viene con no, no digamos nada que no sepa, no se queda nada pero bueno, pero aprovechamos para seguir yo le voy a, no, por ahí le puedo contar de cómo empezó todo esto de la música tropical, porque la música tropical, que además mañana tenemos el premio de Cris Castro justamente que es a toda la movida tropical claro, mañana, mañana en San Miguel que sos padrino soy padrino, sí, padrino embajador no sé, honorífico no sé, presidente honorífico, no sé que soy pero ya estuve el año pasado y se juntaron, no sé 40, 50 de los conjuntos más conocidos de la movida tropical y fue una cosa muy linda nos reemos y nos asombramos yo vivo con Antonio Ríos y la verdad que la pasamos muy bien y mañana por supuesto van a estar todos alfombra roja todo divino también va a estar Ricky con 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 Taki con Taki y este pero van a estar un montón me dijo, me llamó que nos veíamos después del show Karina Rani también estaban los chicos de los chacales Karina Rani de las primas de las primas los charros así un montón de gente que nos vamos a divertir y la vamos a pasar muy bien ¿cómo nació todo esto de la movida tropical? esto nació con la época que nosotros estábamos en sábado de todos canal 7 Fontana y Cerantoni eran los productores y hacíamos un no sé si en ese entonces era Mareco o era Badía o Simo no me acuerdo porque cambiamos tantos este conductores y y y Marcelo Cerantoni fue que dijo mirá este acá está Riqui hay una movida que es tropical que empieza esta movida tropical que era con Alcides Riqui estaba que era al principio de los 80 ¿no? sí claro sí y este además se hizo un premio se hizo un premio que le hicimos en el Teatro Liceo hermosísimo el premio también a la movida tropical que fue una sola vez se hizo y después bueno falleció Roberto Fontana y ahí empezaron a hacer todos los los shows después vino Pocho la Pantera después bueno vinieron un montón de gente pero los los pioneros eran Alcides y este con Violeta ya sé Riqui Gladys ¿no? la bomba tucumana sí Gladys vino un poquito después pero entraba el cuarteto Lía Lía Crucet Lía Crucet y entraba el cuarteto que entraba Sebastián Gary después estaba La Barra creo que era yo no me acuerdo había algunos bueno Chévere y algunos el negro Videla todo eso que se juntaban lo que era el cuarteto con la cumbia y ahí empezó bueno después este cuando falleció Fontana siguieron siguieron los hijos de Marcelo Serantoni Adrián y Pablito y hicieron le quiero mandar un beso grande a Pablo que está con COVID pobre sí sí está bien pero bueno bueno ellos hicieron esta pasión de sábado que todavía está por los que nuestro amigo Lisandro Carrete es ahora el conductor es ahora el conductor sí también pasaron un montón de de conductores por por ese por ese programa y fueron los primeros que apostaron además esa música cuando la música se la despreciaba un poco ¿no? como de grasa sí habían esos dos negros me acuerdo me acuerdo de alguno y este el grupo que era Sombra era donde estaba Antonio Río no Sombra Malagata 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 y este Sombra era el que estaba Agostini y este pero se armó una cosa tan tan grande y Ricky fue el primero que fue a Punta del Este o sea que llegó a la alta sociedad llegó a la alta sociedad yo me acuerdo que le hice una un lanzamiento porque me pidió la gente de Leader Music a Adrián y sus dados negros e invité todo acá que le hicimos en la calle que eran grupos multitudinarios no cuanta gente tenía era un montón sí era un montón como cinco o seis sí 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 y ahí mismo bueno yo me encargué de invitar a toda la gente de la alta sociedad de acá y para que escucharan el pretexto era mirá mirá de dónde viene todo esto y por lo menos hay que escucharla aunque sea para que no le guste pero viste que diga ah no pero los invitaban y además terminaron todos bailando ¿no? que es lo lindo yo digo que esto es la música no tiene frontera ¿no? una vez pensaba ¿qué seríamos nosotros sin música? ¿qué sería el mundo sin música? ¿no? o sea es increíble pero o sea yo veo que en los casamientos en los cantos en los cumpleaños en todos esos lugares uno va y empiezan con su música el dishoque viste todo bien y si vos las doce después las doce la una le sacan los zapatos y empiezan carnaval carioca carnaval y están toda la gente de viste y ahí salen todos los éxitos tropicales ¿no? que sin lugar a duda son divertidos y eso es y Riqui fue el primero también que llegó a la mesa de Mirta Legrán y la famosa caída y bueno en ese en ese programa yo recuerdo fue fue un poco premeditada esa caída no él se tropezó él se tropezó pero bueno y se tiró de cabeza no y después dijo que salvo no salvo no justamente me preguntaban eso pero también recuerdo una charla muy linda que que tuvimos y muy emocionante de él cuando estaba yendo a lo de Mirta fue en el momento que él sintió que había llegado ¿no? que todo el sacrificio de toda su vida lo que trataba de darle a su madre ¿no? y de haber venido de abajo había llegado antes no cualquiera llegaba al programa de Mirta Legrán ni menos sin lugar a dudas no además eran muy elegidos además sí me acuerdo de Juancito que era el productor este que no no quería conjuntos tropicales porque a la señora no le gustaba que se yo y cuando estábamos y cuando estábamos en en Mar del Plata para la estaba haciendo los Mirta en su programa este ahí en la terraza de la ermita ah claro hicieron su primer programa los palmeras y de ahí fue por supuesto en el espaldarazo los palmeras también claro pero una cosa era la cumbia santafecina viste como que estaba mejor vista que en la bailantera claro era más melódica era más melódica el bombón asesino no sé cuántos años hace que debe ser éxito no sí hace hace muchísimos años yo quiero agradecerles también la invitación que me hicieron los chicos de los palmeras para grabar el videoclip que hicieron de la cola te cuento vos sabés que dijeron mirá vamos a hacerlo ¿cuánto me cobra? vino Raúl Rosales que era el director de Telefe que hacía los Martín Fierro que él dirigía la parte de los Martín Fierro y este y me dijo mira tenemos que hacer un videoclip con los palmeras los chicos me dicen ¿cuánto cobrar? le digo a los amigos no se les cobra yo voy no hay ningún problema dice tenemos que llegar a un millón de reproducciones eso le dijimos nosotros a Leader Music que es la compañía discográfica le dije bueno está bien voy cuando me dijeron no sé con quién tenía que estar a las nueve de la mañana la chica con una bikini en una pileta y yo bailando con ella le dije ni loco ni dormir esa hora no me despierto ni loco entonces me dice bueno hacemos esa parte con otra gente y hacemos con vos la parte de la noche así que trae la chalina de la suerte lleve la chalina de la suerte armamos todo bailamos yo le robaba a la chica a él bueno hicimos un ya lo pueden ver creo que ya habían pasado los 60 millones de reproducciones que barba un exitazo si es la última vez que realmente vi eso solamente de uno del oficial después hay claro porque es el video oficial después suben otros videos que también tienen un montón de reproducciones pero no son quizás no cuentan claro así que agradezco también eso trajo trajo suerte yo quiero agradecerle también a toda la gente de Facebook que ahí nos están haciendo los guantes están escuchando nos están mandando saluditos a Graciela Mónica Badano que siempre está una reina pensaba que todavía estábamos en Salta viste algunas así que teníamos que Graciela Sánchez también así nos está siguiendo a Chacho Condori también que siempre siempre está ahí poniendo a Rubén Espinosa Grosodon Rubio Cacho querido abrazos éxitos maestros nada un capo toda la gente siempre que programa distinto que estamos haciendo bueno pero vos siempre tenés papi tantas cosas para hablar y para decir que y decir que bueno que no aprovecho para hacerte una una entrevista una entrevista a vos viste estuve la suerte de empezar este año que me trajiste suerte en íntimamente la séptima temporada la empecé con vos por pedido de bueno de Fernando Subirat que es el director de la radio que me dijo quiero que empieces haciéndole una entrevista a tu papá y dice con todas las anécdotas que tiene digo no bueno pero íntimamente es otra cosa no son anécdotas es que te conozcan de una manera distinta también nos están Diana Calles y todo un montón de gente que está del club de Luis Miguel que nos sigue constantemente le voy a contar algunas anécdotas de Miki de ahí hasta de donde nació la Chalina porque yo estaba haciéndole el marketing manejando todo lo que sea los chicos de Tino los parchís y un día Roberto Piai que era el director de la EMI Odion me dice mira tenés que manejar me viene un mexicanito dice que por orden del presidente de la compañía que es mi jefe y por orden del presidente de México a la pucha le digo mira Leocolo ya no estoy estoy diabético le digo estoy tranquilo acá nomás de la que gasto viste estoy todo bien y me llevo muy bien con los chicos y no soy un supermercado que vende de todo no pero no te das cuenta que yo no le puedo decir que no es mi jefe qué sé yo decirle que vos bueno me arman un almuerzo yo me tenía que levantar para almorzar viste era terrible claro pero bueno fui estaba el padre de Luis Miguel el tío Mario la gente de de la EMI de México y ha venido uno malo todos los pesos pesados todas comiendo y cuando el viejo me dice así que vos vas a manejar lo de mi hijo la promoción le dije no te vengo a decir que no nada se quería matar no no mirá además hay otra gente no pero me hablaron tanto de vos qué sé yo me dice cuánto ganás con los parches mexicano pedante muy soberbio todo lo que dicen del piche el piche era mi amigo el padre de Luis Miguel pero masiva más todavía no lo alcanzaron a conocer del todo era terrible soberbio agrandado pedante la tenía toda pero conseguía las cosas a veces se enojan las chicas del club de Luis Miguel cuando yo digo que Luis Miguel no sería Luis Miguel si no fuese por el padre ella tenía 9, 10 años cuando lo trajo acá y estaba decirle cuáles son las luces blancas cuáles son las frías cuáles son las calientes dónde se tiene que poner qué es lo que tiene que hacer en la interpretación el pibe tenía un oído y una voz infernal me había contado que había porque nace todo el amigo del padre era Andrés García que era un actor mexicano es un actor mexicano que es amigo realmente cuando estábamos en Miami siempre nos encontrábamos íbamos a comer y charrábamos mucho y este porque le hacía las telenovelas que el autor de las telenovelas es Osvaldo Boccacchi un argentino que trabajaba acá en la revista gente que está viviendo allá en Miami que le mando un abrazo grande porque él siempre nos está mirando o escuchando como nosotros salimos también en radio de Miami y bueno resulta que estaba haciendo una gira de poemas él hacía poesías y el padre lo acompañaba porque era concertista de guitarra Luisito Rey entonces lo acompañaba con la guitarra hasta que un día no sé en qué lugar del interior le dice bueno sé lo cantar al nene estaba en un lugar chiquito y cantó Malagueña una voz increíble y estaba la hija del presidente de México que lo invitó para que cantara en el casamiento de ella así nació lo de Luis Miguel después del casamiento el picha que ya había venido a la Argentina estaba en la Feria de la Alegría cuando tenía 9 o 10 años que había venido con Pedrito Rico y bueno con un montón de gente y este bueno parece que llegó el final sí bueno pero terminá terminá de contar vamos a terminar este y llegó con un montón de de gente y Luis Miguel se pone a cantar y acá quería que triunfe en Buenos Aires entonces bueno ahí fue donde me lo trajeron a mí donde hicimos la gira donde yo me fui con él a Loma de Chapultepec a vivir a la casa y empezamos toda la gira internacional y bueno ahora y es un chico agradecido porque no hace hace unos años si era mi cumpleaños y este y estaba en la Argentina en en Córdoba el Alex Maclasky que era el secretario el manager me dijo que no podía estar porque estaban en Córdoba pero a las 3 menos cuarto estaban todos los famosos de Moya Castaña Franchela estaban todos Maradona y resulta que me dicen che llegó Luis Miguel 3 menos cuarto vino ¿te acordás? bueno llegaron los invitados perdón toda esta charla de 35 minutos de charla no es la característica del programa mil disculpas mil disculpas cachito rubio alejandrita lo que pasa que nos hemos quedado en una edición de audio en un estudio y se le empacó no sé qué la grabadora y tenía que tenerlo sí o sí al enganchado que lo traje acá para que lo escuchemos y bueno porque mañana tenemos que estar en pasión de sábado también y si no lo teníamos obviamente te imaginas que se complica todo a veces se complican las cosas así cuando hablamos más temprano pensábamos que estabas en camino por eso no no porque si no más o menos uno se ponía tenemos que pasar la zona de congreso no sabe lo que es el congreso yo digo acá acá por ejemplo en la argentina estaba comentando nosotros tenemos mucha audiencia fuera de la argentina también o sea aprovechamos darle un mandarle un abrazo a los argentinos del grupo somos argentinos son 987 mil todos somos argentinos 350 y pico también impresionante es increíble y tiene la nostalgia de todas las figuras internacionales que nosotros trajimos acá al piso y que las figuras nacionales también y bueno yo poniéndola nerviosa a Taki Natali que me decía vamos vamos y peor todavía bueno Taki quería cumplir estaba vestidita una hora y media antes y bueno nosotros tendríamos que empezar porque vos imaginaste la cadena no 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 además es como por eso me bancaron 40 minutos hablando contando a Nego que te parece si te muestro lo que hemos grabado hace segundos dale dale no se fue todavía 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 no todavía no se bajó porque ahora este bueno igual de cualquier manera como esto automáticamente el programa gracias a Dios la UAE la Universidad Abierta Interamericana lo sube a Youtube como programa de colección todos los artistas nacionales internacionales así que este por ahí salimos pero por Facebook que también salimos por las redes que tenemos muchísima gente este hay una disposición en Facebook por la cual creo que no se puede por el registro de derechos de autor claro que 30 segundos el autor soy yo claro no 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 pero nos pasa nos pasa por ejemplo vino María María Gray ella misma también pusimos un pedacito y va cantando si le saludamos a Taki si le damos la bienvenida que va a ver tanto que dijo vamos no está bien así pasa bueno vamos vamos bueno mientras está bajando eso vamos a hablar si 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 a ella nos va a avisar una cantante de tropical pero yo te escuché en una versión de Hotel California que me había mandado Miki si Enrique pero que te llevó a hacer la música tropical Taki y él 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 bueno fue un poco la influencia de yo estar todo el día con los temas con el ritmo que que de repente este bueno siempre estamos buscando porque vos ya cantabas si me gustaba mucho el rock romántico ajá pero no bueno el otro día fue muy gracioso porque nosotros le estuvimos contando a la gente que estuvimos compartiendo un mal de rama y que se yo pero bueno no contamos nada de lo que pasó ahí y me encantó lo que vos contaste de como ustedes se conocieron que fue algo mágico era el destino algo místico algo místico algo místico algo místico era el destino que tenía que hacer que ustedes se conocieran y seguramente también que sigas este tipo de música porque al conocerlo fue toda una fusión y la verdad que fue una sorpresa para ambas partes porque ninguno de los dos se había dado vuelta como para mirar al otro o sea había una diferencia de pensamientos muy grande y cuando a mí me habla esta persona y me dice Natalia vení que te voy a presentar a alguien yo pensé que él era el que presentaba a los invitados claro así que fui y me dice te presento a Ricky y bueno nos saludamos una persona que estaba allí toda vestida de blanco de blanco camisa blanca pantalón blanco cinto blanco zapato blanco dos filas de moda viste aparece cada uno con sus estilos y pensé que era algo de eso y la trajo a ella así como un poco agarrándola y dice te presento te presento a mi amigo Ricky y ella ah que tal como le va como está usted bien 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 y yo la saludé también normalmente como corresponde y bueno después del saludo ella se vuelve a su lugar donde estaba ubicada claro vos dijiste que vos querés hacer acá ella también presentó ella estaba allá con gente con amigos que uno capaz que uno podría pensar capaz que estaba con pareja claro no sabías cual era la situación si y bueno se retira y al rato no habrá pasado mucho tiempo cuando vuelve nuevamente ese muchacho otra vez la trae a ella y dice vení que te presento a Ricky otra vez pero ya me lo presentaste le dije me agarró me agarró del brazo y me sacó del asiento pero vení claro la segunda vez yo dije bueno me va a presentar a otra persona que llegó recién porque ellos recién llegaban así que fui de nuevo y dice te presento a Ricky y ya me agarró del brazo y me dice charlen hablen y claro yo me quedo mirando luego ¿de dónde son? le digo vení siempre a este lugar estudias ¿de dónde puedo trabajar? ¿de qué signos sos? ¿de qué signos sos? corta inconfesión ¿cuál es tu número a la suerte? no sabía ¿de qué preguntar? claro no se dejó hablar el tema es que comenzamos a conversar y bueno me pregunta ¿de dónde era? yo le conté que era de la provincia de Salta soy de la provincia de Salta y empecé a describirle un poco el paisaje las comidas las comidas el ser y todo lo lindo que tiene Salta y bueno no sé de qué manera y de qué forma nos pasó tan rápido el tiempo se adelantó el tiempo que cuando nos dimos cuenta ya no había nadie en el salón había gente limpiando se habían quedado hablando y se había ido todo y el de blanco tampoco estaba no había desaparecido y entonces cuando preguntamos a la gente que estaba así de limpieza ¿dónde estaba toda la gente? no, ya terminó el desfile ya se fueron todos y preguntamos por la persona de blanco y dice de blanco no, aquí no había nadie de blanco pero sí era llamativo porque la única persona impecable una sonrisa o sea la onda era todo él claro simpático era como unos 30 años tendría más o menos sí, sí, sí joven aparentado qué maravilla todo el trajecito y yo pensé que era modelo porque de repente tenía toda la fisonomía de un modelo claro, siempre en esos lanzamientos tengo atrás con gente claro, con gente ya ustedes al principio ni pensaron que era una persona como nada un relaciones públicas que también está presentando eso pensé yo un relaciones públicas después vino otra persona un señor mayor que se adjudicó que él nos presentó le digo no, no usted no no nos presentó porque el que nos presentó es un muchacho de todo de blanco y no, pero yo yo fui que presenté no, no le digo no, no de ninguna manera bueno el tema es que allí comenzó hubo varios de blanco que decían ser que decían ser pero no era pero viste estas cosas hoy se conocen un poco más yo, papá antes no creía demasiado ¿no? en muchas cosas no, pero ahora de ver inclusive en PH todos los sábados vemos las historias de cada uno de la gente conocida que cuenta de cosas que uno dice wow viste lo que ha pasado no, bueno a mí también me han pasado cosas distintas cosas pero esto fue además hace bastante tiempo ya sí, bastante bastante y de repente cuando entablamos una amistad una amistad una amistad porque yo ni por la estapa le dije absolutamente pero a ellas se dieron ¿en qué momento se dieron cuenta que esa persona no existía? y que había algo que le dijeron bueno, ustedes hablen que se tenían que conocer habían dos personas más que lo vieron pero casualmente esas personas se conocieron esa misma semana esa misma en esos mismos días esas únicas dos personas fueron las que lo vieron que estaban ahí conociéndose también después el resto para el resto nosotros nos presentamos solos yo me levanté sola y me fui hasta a saludarlos y ahí nos pusimos a conversar según ellos no funciona el pendrive que ah bueno a ver vamos a pasar a ver pero claro vos tenés alguna alguna canción pero quiero que te escuchen la primer canción que la primer canción que cantaste en Valderrama como la flor la tenés por ahí o no pero lo que pasa es que no funciona el pendrive papi no funciona el pendrive no sé qué pasa ahora le di otro ahí le di otro ah la tenés ahí ahí está ah lo puedo pasar a vos por whatsapp si lo ponemos acá lo ponemos acá directamente lo ponen directamente ahí ah bueno mientras van buscando ese sí ah ese sí funciona ah ese sí a ver si está como la flor eso sí funciona fíjate si está como la flor ahí está ahí está ahí está qué lindo bueno no sé que tienes un nuevo amor cantalo cantalo un chisma debe ser todo lo mejor si en mí no encontraste felicidad tal vez alguien más te la dará como la flor con tanto amor me viste tú me viste tú me marchito me marcho me marchito yo sé me dí ay como me bebe dedícate a seguir con luci no como me bebe me llamo cachito no es lo tuyo el canto pero sin embargo entrega premio Si viera como duele Perder tu amor Con tu adiós Te llevas mi corazón No sé Si pueda Volver a dar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me viste tu Se maricito Le maricito Y yo se per te Ah, ah, ah Como duele Ah, ah, ah Como duele Ay, 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 ah, ah Como duele Vamos Que lindo Que lindo Por eso Se arrepentieron Hay que dedicárselo A la gente de Salta El grupo Multimedio Nox Estamos saliendo Por el Multimedio Nox Allá de Salta Así que toda esa gente Por cierto Qué bien que baila Ale ¿No? Oh Lo hice por vos Nada más No, no baila nunca Lo hice por vos Porque yo Vos sabés que no sabés bailar Pero, o sea Nada, me gusta Me estaba divirtiendo Yo de chiquita La mandé Tenía la escuela Argentina de modelo Que era mía Y viste que era de ama También Y este Y la mandé A hacer los cursos No sabés lo que era Cuando era adolescente Claro, claro Después de joven En la semana pasada ¿No Nati? Te volvés solo Porque el gaucho estaba Ah, qué lindo Cómo bailaban Cómo la pasamos hermosa Sí, bailamos arriba del escenario Qué lindo Bueno, vos arriba del escenario También cantaste Y la otra también Que usted La de Que cantaba tu amigo Franco Simone Paisaje, ¿no? Paisaje Ah, sí Paisaje Ese lo ¿Cómo es? Ese también lo dije Yo Me tocó hacerle todo ¿Vos sabés que Había traído Ovidio García Héctor Marrone Y este Carlitos Gallegos Trajeron Bueno Que te manejaron A vos también Me acuerdo Cuando estuvimos en México Sí Que te había llevado Carlitos Gallegos Y este Bueno Ellos De Hugo López Claro Y ellos me traen A Rafael Acarra Que acá Que acá no se conocía Había hecho un programa De 300 millones Y lo trajeron acá Y me decían Cargaste de todo Bueno Y nos fue bastante bien Y después Dice Hay un italianito Que lo queremos traer Y era Franco Simone Yo lo primero que voy Vi que se le iban los ojitos Con la chica Y este Entonces ¿Qué hago? Le dije Mirá Esta noche salimos No sé Que le dije Que no sabés Lo que son las argentinas Y la que estaba al lado Que le hacía el coro Y la piedra Que era la mujer Me miró Me fulminó Le dije Callate la boca El otro día Justo nos estábamos Acordando Con la licenciada Farin Y además Que bueno Que hacen un programa Justamente de Italia Y le estaba hablando Con él Y le contaba De la mujer Y todo Dice No sabés La que me mandé Yo con la mujer Le dije Vamos a levantar La chica Y estaba la mujer al lado Yo quería matar Yo me quería matar Hay otro temita De Taki por ahí Sí A ver Ahí está Cumbia Valiente De Oriente De Oriente Ah Hagamos la mitad Porque ya nos quedamos Sin tiempo Y vamos a Así la conocen A Taki y a Natalí Sí Ahí está Vamos Por nuestra selección Argentina Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia latina Hay que exportar de Colombia Para el Japón y la China Hay que exportar de Colombia Para el Japón y la China Esta es la cumbia de Oriente Esta es la cumbia latina Esta es la cumbia de Oriente Esta es la cumbia latina por nuestra selección y toda la suerte del mundo a nuestros campeones esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina, esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina nos invaden los orientales cuando se canta una cumbia, esta es mi tierra presente cuando se canta una cumbia, esta es mi tierra presente porque mi tierra es la cuna, de este bello rimo ardiente esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina esta es la cumbia de oriente, esta es la cumbia latina arigato arigato descendencia japonesa y alemana claro, porque tenes, sos una mezcla rara la cara de uno y el cuerpo de otro además la altura que tenes, sos alta, cuanto medis? 1.73 que a veces la gente me ve por atras, parezco una cosa y despues me doy vuelta y me quedan mirando jajajajaja eso sirve, bueno hicimos un programa diferente pero vamos a hacer lo que trajiste vos porque vos quieres escuchar Ricky jajajaja no se si hay algo de Ricky ahí hay algo de Ricky ahí nada, tenes nada bueno, me imagino que presentaciones por todo el país y todo te... recién llegamos de Río Gallegos claro en donde saludamos a toda la gente del sur de nuestro país y con una presentación espectacular de Taki la descubrieron no la dejaban bajar del escenario que bueno, si que las contrataciones a todo el país tu instagram para que te escriban como Taki Natali ok ok, ahí esta facebook Taki Natali Hasselbaum ahí esta, también como para que puedan mira, hay uno que dice en youtube dice mix de éxito de Ricky Maravilla ahí lo tenes todo enganchado si, si, ahí están todos los enganchaditos también bueno y a Ricky también en todas las redes sociales estás también en Ricky Maravilla Oc es en instagram hay un mix que se llama la despedida dice la despedida ajá y no sabe que bonito que está la despedida la despedida el otro el otro la despedida mandamos mandamos porque ya nos tenemos que ir el otro el otro el otro felicidades feliz noche buena feliz navidad feliz fin de año lo exitoso 2023 para toda nuestra audiencia venía Tarzán corriendo el brazo de su morita y dos calladores malos querían matar a Chita le pusieron una bomba donde la mona jugaba pero Chita se salvó fue Tarzán así le gritaba cuidado 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 la escaloneta cuidado las escalonetas Cuidado de caloneta, cuidado de caloneta, ¡cuidado de caloneta! ¡Cuidado de caloneta, cuidado de caloneta! ¡Esa muchacha que pasa por mi casa me tiene enamorado! ¡Oh, oh, oh! ¡Aran mirando su cuerpo botoneando! ¡A todos va matando con su pipicucú! Pipicucú, mamá, pipicucú. Cuando camina está pipicucú. Pipicucú, mamá, pipicucú. ¡Esa muchacha está pipicucú! Pipicucú, mamá, pipicucú. Cuando camina esta pipicucú, pipicucú, mamá pipicucú, esa muchacha esta pipicucú. ¡Felices fiestas! Para nuestros amigos de Estados Unidos, con todo cariño, para toda Latinoamérica. ¡Ah! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Vos sabés que me reía solo yo, porque eso de pipicucú, vos sabés que yo era muy amigo del Negro Monzón. Y un día estábamos con Tito Steinberg, creo que era el que estábamos, bueno, estábamos cenando. Y dice, Negro, contale vos que cuando estuviste allá, que estaba con Alain Delon y todo, y te peleando, dice que le dijeron, vos decís, merci beaucoup. Y cuando llega, yo olvido, le dijo, pipicucú. Algo sonaba parecido. Gracias, chicos. Bueno, hasta el viernes que viene, que tenemos la despedida del año, el viernes que viene ya es 30, ¿no? No, es 23, pero sí, posiblemente pueda ser el último programa. Gracias a todas las cadenas que nos siguen, a toda esta audiencia, y nunca fallamos. Hoy tampoco fallamos. Aquí está lo que le prometimos. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene. Cachorubio, cachorubio, ahí viene el cacho, cacho, cachorubio, cachorubio, cachorubio. Chalina blanca, zapato de moda, tiene un chamusio que te deja muro. Una sonrisa que... Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta. Este...